Muchas gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros. Señora Ministra, le doy nuevamente la bienvenida, como lo hizo mi compañera Silvia Hernández ayer, de parte de la fracción del Partido de Liberación Nacional. Creo que reconocemos la responsabilidad histórica de que usted venga aquí a asumir con seriedad en momentos en que el país vive situación tan asiaga en relación con el déficit fiscal. Este partido, que permítame decirle, ha sido gobierno y entiende perfectamente la responsabilidad de gobernar. Y así lo hizo durante el gobierno de don Oscar Arias al enfrentar la crisis mundial del año 2008, que con el plan Escudo evitó que miles de empleados públicos fueran a la calle y perdieran su trabajo. Y lo hizo también en el gobierno de la expresidenta Chinchilla, que solo en el primer año tuvo una reducción del 1% en los gastos del producto interno, equivalente al 1% del producto interno bruto. Y propuso, como lo dijo el compañero Villalta, un plan fiscal que lamentablemente, si se hubiera, hubiera seguido su curso y se hubiera implementado, no estaríamos probablemente en esta situación el día de hoy. De manera que cuando usted habla de que todos estamos en la misma barca, ojalá también nos escuchen en otros foros en donde se prioriza más la forma que el fondo en un país que es tan difícil construir acuerdos políticos. Es realmente una lástima, debo decirle, que como usted lo dijo ayer, no se hayan aprovechado los vientos favorables a nivel internacional para que en los pasados cuatro años se haya hecho una verdadera transformación y se le haya entrado este problema en la forma que debía planteársele. Sabemos, por lo que usted dijo, que su propuesta es insuficiente y, bueno, esperamos que en forma inmediata también el Poder Ejecutivo, como lo dijo don Eric, envíe los proyectos de ley y reformas que urge tramitar paralelamente al proyecto de fortalecimiento fiscal. Pero esto tiene que verse como una oportunidad para realmente entrarle al tema de fondo, que es de qué manera vamos a resolver los problemas de las finanzas públicas de este país. Y si ahí permítame aprovechar este tiempo para volver al tema de las transferencias, de las transferencias corrientes con destino específico, que es un tema que a nosotros particularmente nos preocupa. Usted nos ha pedido retomar la norma para flexibilizar las transferencias con destino específico, que según los cálculos que nos dan a nosotros andan alrededor de 2.6 billones de colones, nos hablan del 8% del Producto Interno Bruto. Señora Ministra, ¿en cuánto estima usted que sería el rendimiento de ese recorte de transferencias por año y en el periodo de cuatro años? ¿Hay alguna estimación de parte del Ministerio de Hacienda con respecto a este tema? Digo, porque si se nos pide a nosotros flexibilizarla, pues por lo menos deberíamos cuantificar y tener claro cuánto es el monto que beneficiaría para atacar el problema del déficit fiscal. Sí, muchísimas gracias. Tal vez ahí voy a aprovechar la oportunidad para referirme precisamente al tema de las cifras. Nosotros tenemos, por así decirlo, el instrumento del flujo caja, el presupuesto y los modelos macro de revisión de lo que van a ser los niveles de deuda, el balance primario, secundario, que son modelos que hemos corrido a partir de diferentes simulaciones. Con la ventaja que son modelos que no son, por así decirlo, estáticos, sino cada vez que nosotros movemos alguna de las variables, llámese remuneraciones, viene e impacta lo que es la demanda agregada y entonces se genera todos los escenarios. Entonces, desde el punto de vista de diferenciales, lo que significaría la contención de gasto, es a lo primero que yo me voy a referir. Y básicamente en esa contención del gasto, que podemos llegar a cifras del orden en cuatro años del 1.21, y eso es por diferencial. Y aquí creo que es importante entender lo que es la diferencia entre un recorte y una contención. Cuando nosotros hablamos aquí de contención, básicamente a lo que nos referimos es a que los gastos no van a seguir creciendo de determinada forma, llámese por inflación o crecimientos reales. Entonces, esa modelación es la que hicimos para efectos de los modelos macro que ahora me puedo pasar a conversar en particular. Y las otras estimaciones que hicimos son estimaciones, digamos, más sencillas de lo que significaría en términos de Producto Interno Bruto cada una de esas medidas. Por ejemplo, en el caso de la contención del presupuesto solo del año 2018, que es fundamentalmente, perdón, 2019, ya el 18, como se estaría formulando el presupuesto del 2019, esa medida, solo esa medida para el año 2019 impactaría en un punto 18 por ciento del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir, no que nos ahorramos y recortamos de los gastos eso, sino que evitamos que sigan creciendo los gastos de la manera en que lo han venido haciendo. Ese punto 18 básicamente lo que asume es dejar sin crecimiento alrededor de 2.6 billones de colones, que son, digamos, las partidas a las cuales se podrían someter a ese proceso. Eso solo para el 2018. Evidentemente no es una medida sostenible de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque lo que se asume es que en adelante al menos crecería la inflación. Entonces, solo para el 2018, el 2019, ese sería el impacto. El segundo impacto que habíamos considerado tiene que ver con uno inmediato, que es el de las remuneraciones, el impacto de cambiarle la pendiente a las anualidades. Eso en el plazo de 10 años, como dicen, en el largo plazo llega, implicaría 650 mil millones de colones aproximadamente. Pero para efectos de estos cuatro años, el impacto en estos cuatro años alcanzaría 0.28, 0.29 por ciento del Producto Interno Bruto. Cada una de estas decisiones, pues obviamente tiene su medición. En el caso de las anualidades en particular, creo que ayer lo mencionaba, está sustentado en un salario promedio anual por, salario base promedio anual por funcionario de 6 millones de colones y una anualidad del orden promedio ponderada de 2.09 y entonces, asumiendo una inflación del 2.5 por ciento, eso es lo que se iría generando a lo largo de esos años. Por supuesto, cuando ya uno lo ve en 10 años, porque la medida es exponencial, como exponencial son hoy las anualidades. La otra... Sí, muchas gracias. Bueno, yo, digamos, yo quería concentrarme en el tema de las transferencias, ¿verdad?, con destinos específicos y entonces sí me interesaba, porque, le repito, cuando usted nos dice, ¿verdad?, que existe necesidad de flexibilizar esas transferencias, muchas que están fijadas por leyes que no le dieron contenido económico, nos preocupa cuáles están, y si ya están identificadas, y cuáles son esas transferencias en particular que están identificadas para poder flexibilizarlo con la tranquilidad necesaria que a la fracción le daría el hecho de que no se afecten programas, sobre todo programas sociales, como usted lo manifestó el día de ayer. Entonces, me parece que para nosotros es fundamental saber si el Ministerio de Hacienda tiene claro cuáles serían esos rubros, esas transferencias específicas en que se estaría pensando. Si me permite, para completar la pregunta, y lo digo por lo siguiente, usted sabe que constitucionalmente hay un porcentaje del 8% dedicado a la educación, ¿verdad?, que debe cumplirse, y ha habido una discusión, sobre todo a partir de una serie de afirmaciones de la OCDE, en relación con la forma en que se estima o se calcula ese 8%, entonces también nos gustaría saber qué opina usted de replantear la forma en que se calcula ese 8% y sobre todo incluir la actividad del INA y de otra serie de, digamos, de actividades en ese 8%. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a empezar con la última pregunta. Bueno, con la primera. En realidad, en este momento, lo que se ha asumido para efecto de las transferencias es un no crecimiento. No hemos asumido que si voy a trasladar fondos de una hacia otra, sino para efectos, digamos, de mero modelaje, asumimos que todas se mantienen constantes. En segundo lugar, para en el tema de la educación, yo aquí separaría esto en dos partes. Efectivamente, uno es cuál es la definición que tenemos de educación. Y si mal no recuerdo, la propia sala constitucional, en el momento en que conoció de una acción de inconstitucionalidad que fue preparada desde la Contraloría, pues también se llegó a determinar la importancia de definir educación. En el tanto, pues no definimos educación, es el mismo. Entonces, eso como número uno. Número dos, en este proyecto se está ampliando, o ampliando no, se está haciendo la definición de educación, contemplando para la estimación del 8%, creo que es el INA, Red de Cuido y algunos otros conceptos, digamos, con lo cual podríamos solventar el tema del 8%. En tercer lugar, que yo creo que es un tema que aquí no se toca y del cual nunca hablamos, tiene que ver con el tema demográfico. Nosotros realmente, en materia de educación, hoy deberíamos concentrarnos fundamentalmente en la calidad de la educación, porque en términos de proporcional, de más niños ingresando como lo venían haciendo en décadas anteriores, pareciera que no es eso lo que vamos a ver. Entonces, educación, en alguno de los estudios que había hecho el doctor Rosero, en conjunto con la Contraloría, respecto a lo que iba a significar, digamos, en el mediano plazo, las necesidades o no de seguir utilizando recursos para ese, digamos, para ese concepto, más bien lo que se había recomendado era el poder empezar a generar más recursos, pero para las áreas como salud, en donde lo contrario que nos está sucediendo en los, en los personas jóvenes, adolescentes, nos está ocurriendo con la gente mayor, que está obviamente viviendo más años, y además con costos mayores para la seguridad social. Y entonces en ese estudio se había visto más bien la posibilidad que el 8% podría ser más que suficiente, incluso sobrado, y que lo que había que pensar es cómo poder seguir sosteniendo las transferencias para el sistema de salud y de pensiones. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que en los pocos minutos que me quedan, segundos que me quedan, yo tal vez quisiera decir lo siguiente, ahora mis compañeros harán uso del tiempo que falta de la fracción de liberación nacional. Yo sí quiero reiterarle al país que nosotros venimos con una actitud constructiva, a este plenario legislativo, y que sabemos la enorme responsabilidad que nos corresponde en construir condiciones mejores y sentar las bases de lo que debe ser la nueva Costa Rica. Y que en ese sentido nosotros aspiramos a que no nos quedemos en lo que no es suficiente, sino que demos un paso más adelante en lo necesario para que realmente tengamos o vivamos y le leguemos a las futuras generaciones de costarricenses una Costa Rica mucho más justa en materia tributaria, una Costa Rica mucho más justa en materia social, una Costa Rica mucho más justa en materia de desarrollo. De manera que nuestra actitud en ese sentido, señora Ministra, y nuestras preguntas que empezaron ayer con la compañera Silvia Hernández, tienen ese propósito. Y nosotros esperamos realmente, más allá del esfuerzo que usted ha venido haciendo, y que le reconocemos por plantear una serie de temas puntuales que en el país no se han planteado desde hace mucho tiempo, y que sabemos que usted conoce bien por sus años en la Contraloría General de la República, que le entremos verdaderamente a estos temas con espíritu constructivo, y de esa manera podamos realmente hacer una diferencia en estos cuatro años. Muchas gracias. Alegre, yo creo que ese debería ser el espíritu de todos nosotros, entendiendo que la solución debe construirse también por etapas, que la que hoy tenemos es una emergencia, pero que definitivamente no nos debemos detener después de resuelta la emergencia, empezar cuál debería ser hacia el futuro ese sistema, el sistema tributario, hacia dónde debería orientar el Estado, los recursos, y creo que debería ser el trabajo conjunto de los diferentes actores que nos tocan en este momento histórico estas decisiones. Gracias.